Y los organizadores del Serial Nacional de Motocross 2017 calificaron la edición que se realizó en Morelia como la mejor que se ha tenido en la historia de este evento, toda vez que se registró un récord de participación al contar con más de 300 inscritos por encima de la última edición en la que habían participado 290 corredores de motocross. Además se contó con la participación de seis países, como México, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos e Italia. De igual manera 5 mil asistentes abarrotaron el pletórico marco ubicado en la zona de Tres Marías dejando una derrama económica de 6 millones de pesos estimada y una ocupación hotelera de más de 400 cuartos lo cual avala el éxito del serial de motocross en Morelia.